Esta casa es del 2005, tres cuartos, dos baños, dos garajes, la casa pide 79, 79 mil dólares, tiene piso de baldosa, le faltan los gabinetes de la cocina, unos gabinetes de la cocina, tiene todo piso baldosa, tiene lanay, lanay grande, tiene un cuarto de acres para poder hacer una piscina, tiene alarma, es una casa grande, esta es la pieza principal, falta la puerta del baño, faltan los gabinetes del baño, tiene jacuzzi, este es el salón de, el clóset de ropa principal, tiene dos clósetes, uno de ropa principal y otro de ropa auxiliar, la pieza principal, la pieza principal, esta es la vista de la pieza principal. Una casa muy grande, es una casa casi de 1900 pies cuadrados. Aquí está la londre, aquí tenemos la londre, aquí va la lavada y la secadora. Este es el garaje, tiene garaje eléctrico, tiene para entrar, para guardar cosas, tiene la protección de los huracanes, falta, ah, tiene el calentador de agua, tiene dos ventanas, en esta casa le falta el aire con el llenado central. Este es otro clóset de ropa, esta es la segunda pieza, ya vimos la pieza principal, esta es la segunda pieza, con su clóset, el piso de cerámica. Este es el baño, este es el segundo baño, este es el gabinete, esta es la tercera pieza, con el clóset, y esta es la cuarta pieza, esta casa tiene cuatro cuartos, hay que hacer un arreglitos de gabinetes en la casa. Cualquier duda, llamada Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.